¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Amigos, habitantes y visitantes de este sector, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 28 de noviembre, homenajes para Ana Elvia, con mucho cariño y parte de las hijas y los nietos. Ana Elvia, esperamos que la pases muy bien al son del mariachi juvenil Primera Clase. Buenas tardes. ¡Ay, amor! Buenas tardes. 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 No se cae. Sí. ¡Balas! ¡Vamos con la balma, balma, balma! ¡Liva, arriba, arriba! ¡Ay, sí! ¡Happy birthday! ¡Uyo! 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 ¡Happy birthday! ¡Vamos! ¡Aviva, arriba! ¡Aviva y todo! ¡Que sigas feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que sigas cumpliendo! ¡Que sigas cumpliendo! ¡Hasta el año siempre! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y que cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Que Dios te bendiga! Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Un abrazo aquí ¡Chau! 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 Ahí vamos a tomar una canción Para que cantemos Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor ¡Qué! ¡La felicitamos! Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida Le faltará las almas ¡Chau! 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 Y que nos cumplas muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumplas muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí Que con familia sacan tu visión La visión de mamá La visión de mamá La visión de mamá La visión de mamá Mis felicitaciones Que no cantemos Que la Virgen la tiene que cuidar Es tarde Y es que de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que tú dan todas O sea, ¿cómo que le gustó más? ¿Sí le gustó? Así que sí El aplauso fuerte para ellos Y ese homenaje se lo brinda A toda la familia Con mucho cariño Invitamos entonces a los hijos A que se acerquen Y le abracen Con eso que dice Es ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Tengo la mejor mujer del mundo Y ella no me traiciona Y ella no me minta Y ella no me amando Ella es la que sufre si yo sufro Y ella es la que sufre si yo sufro Y ella no me ve y es mi escuro Y si me equivoco ella es mi pobre Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Con gusto le canto mis canciones Agradecerte no me alcanzaría la vida Y es que ella es la reina Ruega de mis ilusiones El aplauso que se escuche A mi madre va a ser tanto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Te regalo esta canción Y una billete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido Madrecita Que me des tu bendición Y te pido Madrecita Que me des tu bendición Fuerte el aplauso Por eso bella mamita Que se escuche Seguimos Continuamos Vamos a continuar con estas nochecitas mexicanas Así que bueno con el alma y el corazón ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? Yo sé que le gusta Que me des tu bendición Me des tu bendición ¡Ay! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Mucha la luz! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Porqué van sin luz esta nochecita! Que la oscuridad, tu seguridad, se ve más bonita Todos te cantamos, te felicitamos en este tunito Te acompañaremos, tú y tal a tarde ¡Viva la venida! Damos un abrazo, te distremos de un abrazo Por un mar que anoche sea para ti y para nosotros Casi nadie quiere vivir, casi nadie quiere jugar Sáquenla de cada pavé, creo que vamos a cantar El aplauso que se escucha La palma arriba, la palma, 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 palma Ya aprendan las dos, ya queremos luchar de nuevo Con el universo, con el universo, con el universo Hoy en la mañana nos vemos en la bonita Y en esta noche nos cantaremos, ¡Viva la venida! ¡Viva la venida! Lucha sea para ti y para nosotros Casi nadie quiere ver, casi nadie quiere jugar Só geek es complicado, creo que no vas a evitar Me tocó cobrar más, no sé Seguimos con lo mejor de la música Bueno mi amor, regálanos unas palabritas A todos los presentes ¿Es pensión a? Mamacita, regálanos Gracias por mis hijos que hicieron esto El día de mi cumpleaños Que no espero a esto porque no Me da fallado a mí De que me deseen ¿Qué pasa? Mis hijos, mis nietos Mis amigos Y el nieto preferido Todos Los que están trayentes Y al mariachi El aplauso para ella fuerte Brincamos con este camino en la vida y eso te dice Bueno ya sé que se la saben Me la ayudan a cantar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El alma de la vida y eso te dice Termina y abuelo a cantar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? del camino, uno y una mujer unidos por la fe y las pedazas, los hijos de la unión que Dios bendicó, llegan al hogar con su presencia, a quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia, pero es un esfuerzo y desvelo, para que no les falte, nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esta felicidad, para la nada, más nuevo donde los se van, algunos días sin adiós, el frío de la soledad, golpea nuestro corazón, es por eso amor, como le pido a Dios si llego a la vejez. Todos le vamos a cantar, que estés conmigo, no hay que ese aplauso que se escuche. Amor eterno, amor eterno. Música 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 Tú eres una tristeza y de mi sol, Me lloro en el silencio por tu amor Y miro en el espejo y en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a quien te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Yo quiero estar dormida, que despierta Tanto que me duele que no estés ¿Cómo dice? Como quisiera Que tú me quieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Algo temprano estaré contigo Para seguir Amando Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Pero tengo tranquila mi conciencia Y no pude haberlo hecho más por ti Olvida que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Y no pude haberlo hecho más por tu adiós Yo quiero estar dormida, que despierta Y no pude haberlo hecho más por tu adiós Y no pude haberlo hecho más por tu adiós Amor eterno ¿Cómo dice? Pero no olvidate Tardío temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno 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 ¿Sabes lo mismo? Así. ¡Pobre! ¡Pobre! Te va a quitarle a su chiquita. ¡Opa! A la que está con la intención de que me quite la ropa, me lo hizo ahorita y le cortas. ¡Denle aplausos! ¡Dice! ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirle y no sé cómo empezar a explicar. Lo que te quiero cuando sabes una cosa. Con todas las palabras, mi beso, mi mafrosa, quizás con una cosa. ¡Denle aplausos! ¡Denle aplausos! No sé, y desde cuando llegaste de repente, mi corazón comienza a cantar. ¡Denle aplausos! ¡Denle aplausos! ¡Denle aplausos! ¡Denle aplausos! ¡Denle aplausos! las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Fuerte los aplausos que se escuchan. Bueno, yo quiero saber de todos los nietos quién me la va a sacar a bailar. Usted dijo que era el nieto favorito, que se note, que se note, claro que sí. Le tocó. Y le acompaña con las palmas. Cha, 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 todos los que se note que la quieren. Seguimos, señores, con gusto, este día del placer es noticioso. Un santo que encuentre gustoso y tranquilo en tu piel y corazón. ¡Esa! Y me vives feliz en el mundo sin que nadie perdure en tu mente. Ponemos un laurel en tu frente con el oro y las perlas del mar. Vamos con las palmas arriba, arriba, la vela. Arriba, te vamos arriba. Arriba, te vamos arriba. ¡Ay, mi abuela! ¿Su abuela? ¿Chavera? ¿Se llama Chavera? ¿Ana Elvia? ¿Le gusta que le digan Ana o que le digan Elvia? Le vamos a decir, todos mi Elvia. Todos. ¡Ay! ¡Mi Elvia! ¡La balma! ¡Tú o bambas! ¡Arriba! ¡La balma, la balma! ¡La balma! ¡Oh, dice! ¡Ay, mi Elvia! ¡Ay, mi Elvia! ¡Ay, mi Elvia! Es el hombre que yo llevo. Vamos con la palma, 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 arriba, arriba Todos con la palma arriba, alquilante con la palma arriba, no se echó eso, adelante Porque también hacemos comerciales, estamos patrocinados, conexión, aquí no te mandan Eh, 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 un, dos, tres, vale, ching, primero alcance ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que se matan solas? No sé si no se matan solas, ¿a qué me lo dicen? ¿Dónde están las que no necesitan permiso de nadie para hacer lo que les da la gana? ¿No les crea unir? ¡Nah! La mujer escrita cuando los mariachis hace puntos de... ¡Morichi! ¡De la calle! ¡De las nietas necesito cuatro nietas acá! ¡Cuatro nietas! ¡Rápido! ¡Tú! A ver, una, diez, dos, eso, sí, todas, sí, 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 eso, venga, 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 mamacita, venga, abuela, venga, le regalo un mariachi, todos saben que usted se queda conmigo, con el mariachi, y usted, coja un mariachi, vaya, coja un mariachi, coja un mariachi, querido, querida, mayocentamiento, también van a escoger un mariachi, eso, después de mariachi, de atrás, de mariachi, de atrás, de mariachi, mi amor, siéntate acá, siéntate acá, pónsalo, 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 pónsalo tú también, señorita, me van a escoger el mariachi de la cadera, con las dos manos, hasta que se le caigan las prendas. Ciencias ahí. Aproveche. Si no es que los doyos no vinieron. Si. Hágale Sofía. Uno, dos, uno, dos, tres, va. Se regresa a esas canciones, pero no me queda, me queda, me queda, me queda, me queda, me queda, se lucha, se lucha, me queda, me queda fuerte, se lucha, se lucha, se lucha, se lucha, se lucha, el boleta roja, se lucha, se lucha, se lucha, se lucha. Ay, ¡toma, ay, che, se lucha a mi pico. Ay, mamá, ay, mamá. El boleto se lucha a mi perro. Ay. Palma arriba, la palma, la palma, 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 palma. Vamos a la cintura, mirándola al mariachi. Vamos a la cintura. ¡Vevanta, Ellos! Esas son sus nietas Esas son como emocionantes Esas son como sí, sí, sí ¡Satando arriba! ¡Satando, Satando! ¡Sí, sí, vamos! ¡Sí, además! En mis días en mis noches Me forbido en los siete Yo te digo... ¡Ay! Pero me lo sé, me lo sé. ¡Ah, me lo sé otra vez! Que no se me lo sé, sácalo de la edad. ¡Ay! Mi amor, si llegas a ver este video yo... Solo soy celador. Y, mi amor, y todos diciendo... ¡Ay! ¡Mi! 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 ¡El aplauso fuerte que se escuchen! Damos, hija, Mariano, suerte, el aplauso para el mariachi juvenil, primera clase. Los únicos mariachis que se quitan la ropa por dinero. ¡Tengo que decir! ¡No, mi amor, si así es padre! ¡No, mi amor, si así es padre! ¡Que esta mañana los dejamos! ¡Sigan pasando bueno! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Nos pueden seguirnos en todas las redes sociales! ¡Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, OnlyFans! ¡El sabe que es OnlyFans! ¡Termínenle! ¡Síganos como mariachi juvenil primera clase! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Chao! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!